iglesia bautista misionera de don torcuato le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará a su fe buenos días hermanos es un gusto poder hablarles otra vez por medio del zoom y bueno mientras que grabo esto tengo la expectativa de poder reunirnos el domingo en el aire libre y bueno oramos que el otro domingo podemos estar de vuelta adentro y orden también que no sea imposible estar por lo menos afuera pero bueno vivimos en tiempos especiales y quizás las cosas nos salen como nosotros nos hubiera gustado pero dios es soberano él es infinitamente más sabio que nosotros así que hermanos no nos ponemos mal con las cosas sino abrazamos la voluntad de dios y lo que él está haciendo en nuestro mundo en este momento y que tengamos el gozo que sobrepase todo entendimiento porque llevamos las cosas al señor en oración así que les animo en este tiempo y bueno con la esperanza de verles el domingo vamos a seguir nuestro estudio en primera corintios 7 hemos estado estudiando primera corintios y hicimos un pequeño no un desvío sino miramos en algunos pasajes para apoyar lo que vimos en primera corintios 7 pero ahora vamos a volver directamente al capítulo 7 de primera corintios perdón pablo sigue en el mismo párrafo ahora recuerden quiero que nos acordamos de que estamos viendo recuerden que pablo comenzando en capítulo 7 versículo 1 está contestando preguntas que le habían enviado los corintios recuerden que el hijo en versículo 1 en cuanto a las cosas de que me escribiste entonces él está respondiendo a cosas que ellos querían saber y nosotros comenzando en versículo 8 comenzando el párrafo en el cual estamos todavía vemos que él está tratando temas que tienen que ver con el matrimonio déjame vamos a leer el texto ahora mismo así nos acordamos de lo que hemos visto ya en este párrafo y vemos también lo que vamos a ver hoy así que vamos a leer de primera corintios 7 comenzando en versículo 8 dice así digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo pero si no tienen don de continencia cásense pues mejor es casarse que estarse quemando pero a los que están unidos en matrimonio mándonos yo sino el señor que la mujer no se separe del marido y si se separa quédese sin casar o reconcílese con su marido y que el marido no abandone a su mujer y a los demás yo digo no el señor si algún hermano tiene mujer que no sea creciente y ese consiente en vivir con él no la abandone y si una mujer tiene marido que no sea creciente y él consiente en vivir con ella no lo abandone porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido puede otra manera vuestros hijos se tienen mundos mientras que ahora son santos pero si el incrédulo se separa se parece pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso sino que a paz nos llamó dios porque qué sabes tú o mujer si quizás hará salvo a tu marido o qué sabes tú o marido si quizás hará salva a tu mujer al principio de este párrafo vimos que en el párrafo hay cuatro casos específicos hay cuatro situaciones ya hemos visto dos y después de los cuatro situaciones o casos específicos pablo nos da seis mandamientos que debemos obedecer y después vimos y dijimos que pegado a estos cuatro situaciones hay cuatro mentiras que debemos rechazar ahora recuerden en versículos 8 a 9 la situación era que deben hacer los solteros y las viudas y el mandato que dios le dio a ellos fue que que se casen cásense dice un mandato deben casarse menos por la excepción de que si un soltero tenía el don de continencia si podía estar soltero sirviendo al señor sin esas pasiones que un soltero a veces tiene entonces podía quedarse soltero pero si no tenía don de continencia el mandato de dios fue casate la mentira que vimos así es que algunas personas toman la palabra solteros y agregan allí divorciados practiquen lo que hemos llamado eso jesís que es agregar el texto porque aquí en versículos 8 y 9 no hay ninguna referencia a personas separadas o personas divorciadas sino simplemente está hablando de solteros y viudas eso fue la primera situación la segunda situación hemos dedicado varias semanas a ver en versículos 10 y 11 la situación es que deben hacer los casados y pablo cita al señor primero y marca el hecho de que no deben separarse pero después él dice y si se separa en el caso de que uno se separa y aquí vienen los dos mandatos dos mandatos quedarte sin casar o reconcílate a tu marido son las únicas dos opciones si tu cónyuge se separa de ti tienes dos opciones quedarte sin casar reconciliarse con tu marido que la mentira pegado a eso y la gente agregan más opciones es muy claro acá hay que solamente dos no encuentra otro no hay forma de agregar otro es muy importante ver que pablo está ofreciendo las únicas dos opciones que hay pero la gente agrega más por yo diría citando otro pasaje por la dureza de su corazón ahora hoy vamos a seguir en versículo 12 y vamos a ver dos situaciones más con tres mandatos más y dos mentiras más todo tiene referencia al matrimonio así que es lo que vamos a ver vamos a ver dos situaciones hoy comenzando en versículo 12 versículo 12 dice así a los demás yo digo no el señor si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él no la abandone y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella no lo abandone así tenemos la misma situación tanto para el hombre como para la mujer y tenemos el mismo mandato tanto para el hombre como para la mujer eso es una situación que vamos a ver pero antes de mirar bien en esta situación déjame aclarar una cosa que debe estar en tu mente que siempre surge como pregunta es una buena pregunta porque en versículo 12 pablo dice a lo demás yo digo no el señor que está diciendo pablo está diciendo que él está dando su opinión pero no viene del señor está diciendo que el señor no tiene opinión sobre esto pero es la preferencia de pablo no eso no es lo que está diciendo sino debemos hacer una un contraste con versículo 10 miren otra vez en versículo 10 que pablo dijo pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo sino sino el señor en versículo 10 pablo dijo eso porque el señor ya había hablado el señor ya había hablado el señor ya había dicho como hemos visto jesús dijo lo que dios unió no se separa el hombre jesús ya había dicho que él se que es el que se casaba mientras que su consigue vivía cometía adulterio el señor ya había hablado entonces aquí pablo en versículo 10 podía decir esto no es lo que yo digo sino es lo que dice el señor el señor ya habló sobre este tema entonces yo simplemente voy a citar al señor y ponerme de acuerdo con el señor en versículo 12 pablo no está diciendo que lo que está dando es su opinión o contradice lo que dice el señor simplemente dice sobre esta situación el señor no habla no ha hablado no voy a citar el señor porque no él no ha hablado pero dice en versículo 12 a lo demás yo digo no el señor y aquí debemos entender esto quién está hablando está hablando pablo el apóstol pablo el apóstol lo que pablo está dando aquí es la palabra de dios inspirada en versículo 40 en el fin del de este capítulo pablo va a decir así pero a mi juicio más dichosa seré será que se quedara así y pienso que también yo tengo el espíritu de dios entonces está diciendo lo que estoy diciendo aquí no viene de pablo sino viene de pablo por medio del espíritu de dios recuerden en segunda pedro 1 20 y 21 pedro dijo entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de dios hablaron siendo inspirados por el espíritu santo allí él define lo que pasaba con el apóstol pablo que pablo siendo un santo hombre de dios y un apóstol fue inspirado por el espíritu santo allí la palabra inspirado significa llevado por el espíritu santo llevado como un barco está llevado por el viento entonces pablo cuando dice hablo yo no el señor es porque el señor no habló de esta situación pero pablo bajo la inspiración del espíritu santo si lo va a hablar déjame agregar en segunda de pedro capítulo 3 versículos 15 y 16 que pedro confirma que pablo siendo un apóstol puede comunicar las escrituras pedro dijo así y tener entendido que la paciencia de nuestros señores para salvación como también nuestro amado hermano pablo según la sabiduría que le ha sido dada o se ha escrito casi en todas sus epístolas hablando en ese de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender las cuales los inductos y en constantes tuercen como también las otras escrituras entonces está diciendo que las epístolas de pablo fueron escrituras era parte de la escritura entonces lo que estamos definiendo aquí es que pablo no está ahora hablando por sí mismo dando su propia opinión sino simplemente no está citando a jesús pero si está escribiendo siendo inspirado por el espíritu santo entonces cuando jesús habla es dios hablando y cuando pablo habla inspirado por el espíritu santo es dios hablando dios el hijo en un caso dios el espíritu santo en otro caso entonces quería aclarar eso para que no estemos confundidos y para que sepamos que lo que está escrito acá es la palabra de dios inspirado por el espíritu santo ahora entonces que es este nuevo tema que del cual el señor jesucristo no habló pero que pablo va a hablar aquí vemos en versículo 12 y déjame decir ya desde entrada versículo 12 y 13 son dos versículos tipo espejo uno habla de la mujer y uno habla del hombre dicen exactamente lo mismo entonces podemos tratarlo una sola vez y se aplica a los dos pero mire mire miramos las condiciones dice si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él eso es la situación es condicional dice si en el caso de que en el caso de que en el caso de que alguien un hombre una mujer se convierta y su marido y su esposa no se convierta pero que él o ella consciente el incrédulo que consciente en vivir con el creyente entonces no va a decir lo que se debe hacer debemos recordar que los corintios eran prácticamente 100% creyentes de primera generación no fueron hijos de cristianos que formaron matrimonios en la iglesia estamos hablando de primera generación cada vez que alguien se convirtió había una gran posibilidad de que era la mitad de una pareja la mitad de una familia entonces vemos que predicaron el evangelio la iglesia de corinto creció muchos se convirtieron y muchos de sus cónyuges no se convirtieron porque la biblia no promete que siempre se va a convertir toda la familia cuando alguien se convierta entonces vemos que es así en versículo 12 en versículo 3 dice y si una mujer tiene marido que no sea creyente y quería aclarar así también cuando hablamos del pueblo judío en aquel entonces sólo el hombre tenía el derecho de divorciarse la mujer no tenía esa ese poder en la cultura en la sociedad pero el mundo griego romano tanto el hombre como la mujer podía iniciar un divorcio entonces aquí Pablo toma en cuenta los dos lados si es el caso de la mujer o si es el caso del varón hay dos posibilidades que él toma en cuenta entonces Pablo dice el caso uno se convierta el otro no se convierta pero el incrédulo consciente en vivir con él o con ella la palabra consentir es una palabra que significa lo aprueba está dispuesto o realmente una mejor traducción sería se pone de acuerdo con el otro entonces uno se convierte el otro no y el que no se convierte dice estoy de acuerdo con vivir contigo vivir significa habitar residir vivir juntos seguir en la relación matrimonial ahora creo que en nuestro mundo muchas veces alguien se convierta y no nos cruce la mente de que su cónyuge se va a divorciar por eso quizás en algunos casos muy extremos hemos visto algo así pero normalmente eso no nos cruce la mente quizás nos preguntamos por qué esto va a ser un tema de que se va a hablar ahora debemos es muy importante en este texto que nosotros antes de aplicarlo a nuestras vidas y a nuestro tiempo que lo entendemos en el contexto histórico y cultural en el cual pasó recuerden todo lo que hemos estado mirando en este libro de primer primer corintios debemos recordar que en aquel entonces era muy común tener prostitutas del templo prostitutas del templo en la cual relaciones con la prostituta era en alguna manera considerado como una relación con dios entonces era muy importante que uno miraba en estas relaciones y lo consideraba parte de su relación con dios ahora porque un inconverso en aquel entonces no va a haber consentido a seguir con su esposa en parte era una sociedad pagana la esposa estaba prácticamente obligado a seguir el dios de su marido entonces eso causaba problemas de los dos lados porque si se convierte el hombre según la cultura la mujer tenía que seguir a su dios que ahora sería dios y su hijo jesucristo pero nosotros sabemos en el cristianismo que no obligamos a nadie a seguir sino que cada uno tiene que creer en cristo como su salvador si fue el caso que se convirtió la mujer sería un gran problema porque el hombre sigue adorando a dioses paganos quizás es parte de su trabajo quizás es parte de su lugar político quizás es parte de la bendición que él espera tener en su gremio pero es algo muy importante en la cultura entonces es un problema entendemos también en aquel entonces y esto también es así hoy que ahora si la mujer por ejemplo se convierte el hombre no hasta qué punto ella va a someterse a su marido en la cultura tiene que someterse bíblicamente tiene que someterse pero no tiene que someterse en el momento que su marido le obliga a deshonrar al señor o desobedecer al señor entonces su marido le obliga a adorar un dios pagano no lo puede hacer si su marido le obliga a no congregarse no lo puede hacer entonces habían razones y hay razones hoy que puede causar tensión en un matrimonio cuando uno de los dos se convierta recuerden que jesús dijo en mateo 10 versículo 34 en adelante no penséis que he venido para traer paz a la tierra no he venido para traer paz sino espada porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre la hija contra su madre la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa no es nada extraño que si dentro de una casa alguien se convierta que el cambio radical de su vida puede causar tensiones dentro del matrimonio entonces pablo dice a los corintios si uno de ustedes se convirtió el otro no si el otro está dispuesto si el otro consciente en vivir con vos y aquí viene el mandato aquí viene el mandato no la abandone final versículo 3 en el otro caso no lo abandone no lo abandone el mandamiento es que si el si el incrédulo está dispuesto a vivir contigo quedate casado no cambies nada ahora otra vez y aquí es donde quiero meterme en otro lado de la moneda de por qué esto sería de tanto interés con los corintios recuerda lo que dije recién que para ellos hasta que las relaciones sexuales podían ser parte de su religión pagana entonces ellos consideraron que relaciones íntimas eran importante considerar cuando uno se habla de ahora de uno que había sido salvo santificado y uno que era inconverso pagano inmundo recuerden lo que hemos visto ya en nuestro estudio miren allí al otro lado de la página de su biblia si lo tenés así miren capítulo 6 versículos 15 y 16 porque esto estaba esto es lo que estaba en la mente de los corintios dice no sabes que vuestros cuerpos son miembros de cristo ahora piensen en eso en el contexto que tu cuerpo es miembro de cristo y ahora está casado con un pagano incrédulo que rechaza a cristo sigue versículo 15 quitaré pues los miembros de cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo o no sabes que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella porque dice los dos serán una sola carne ahora obviamente no estamos hablando de una ramera acá pero si los corintios estaban pensando en esta forma de pensar pensando que mi cuerpo ya es miembro de cristo y si mi cuerpo es miembro de cristo será correcto que con el miembro de cristo que yo tenga relaciones con un inconverso un incrédulo un inmundo según su manera de pensar debo hacer miembro de cristo miembros de un incrédulo seré una sola carne siendo creyente con un incrédulo sería una relación inmunda para mí esa relación va a quitarme mi santificación y va a ser inmundo yo no estoy diciendo que estos son pensamientos correctos estos son los pensamientos que tenían los corintios querían saber de pablo que son las implicaciones de que yo esté casado ahora siendo creyente estar casado y teniendo relaciones con un incrédulo miren lo que vemos en capítulo 6 versículo 19 y 20 pensando en lo mismo o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del espíritu santo el cual está en vosotros el cual tenéis de dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprado por precio glorificar pues a dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de dios entonces ellos preguntaron a pablo en alguna forma tenemos que suponer porque no tenemos las preguntas está bien que yo tomo el templo del espíritu santo donde mora el espíritu santo el cuerpo que debe glorificar a dios en todo lo que hace está bien que con ese cuerpo tenga relaciones con un incrédulo eso es así o ya debo estar separado debo separarme para mantener mi santificación quizás algunos entendieron lo que pablo iba a decirles después en en versículo 39 del mismo texto que estamos mirando él va a decir cuando habla a las viudas que cuando su marido muera puede casarse de nuevo pero después dice con tal que sea en el señor entonces sabiendo que el creyente tenía que casarse en el señor ellos podrían haber preguntado qué pasa ahora que estoy casado con alguien que no está en el señor más adelante pablo iba a decirles en segundo corintios 6 14 no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia cristo con belial o qué parte el creyente con el incrédulo entonces miren en eso y el entendimiento de los corintios preguntando esto está bien porque total qué comunión tiene luz con las tinieblas qué tiene el creyente con el incrédulo qué compañerismo hay entre justicia la injusticia qué debo hacer quizás ellos pensaron también lo que hemos ya hecho referencia a esto en esdras 10 10 y 11 donde dice se levantó el sacerdote esdras y le dijo vosotros sabes pecado por cuanto tomaste mujeres extranjeras añadiendo así sobre el pecado de israel ahora pues dad gloria a jehová dios de vuestros padres y haced su voluntad y apartados de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras entonces con todas esas cosas pasando estos conceptos que nosotros no tenemos hoy debemos entender la pregunta que tenían que haber hecho y lo que dios está diciendo a ellos en el contexto de que ellos dijeron ya soy creyente ya soy santo delante de dios soy santificado mi marido y mi esposa es pagano no es santificado qué va a pasar si yo sigo casado con él o con ella debemos disolver entonces nuestro matrimonio qué debemos hacer ahora es interesante que nosotros normalmente perdemos todo esto nosotros no tomamos en cuenta la pregunta de los corimpios porque nosotros tenemos otra pregunta nuestra pregunta leer este pasaje es esto puedo casarme de nuevo puedo casarme de nuevo eso es la pregunta que yo veo con preguntado siempre en este pasaje eso no fue la pregunta de los corintios la pregunta de los corintios fue esto puedo puedo mantener mi santificación si estoy teniendo relaciones y si sigo siendo casado con una persona incrédula eso fue su pregunta ahora entonces entendiendo la pregunta podemos comenzar a entender la respuesta que pablo les da hemos visto ya primero el mandato no abandonar si él está dispuesto a vivir contigo no lo abandones no te divorces no lo dejes no lo despides no lo sueltes no le soltas de la obligación legal y esta palabra no abandonar es un imperativo es un mandato y es un imperativo presente que significa no lo abandones en ningún momento continuamente quedarte casado con él siempre eso es la idea de la palabra con su tiempo no disolver el matrimonio pasado en el principio fundamental de la biblia que siempre queremos salvar un matrimonio entonces primer caso uno se convierta el otro no el incrédulo está dispuesto a seguir casado no te divorces no le abandones quedate casado siempre pero en este caso versículo 14 nos da el propósito de este mandamiento dice porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido pues de otra manera vuestros hijos se vienen mundos mientras que ahora son santos ahora esta frase es difícil de entender pero mucho más fácil de entender en el contexto que ya hemos marcado algunos miren esto y dicen qué significa que el hombre es santificado en la mujer bueno una cosa sabemos eso no significa que es salvo no es salvo en la mujer no es salvo simplemente por ser casado con la mujer porque dice el marido incrédulo es santificado así que sigue siendo incrédulo pero es santificado qué significa eso bueno volvemos a lo que estaban preguntando los corintios pablo está diciendo vos creyente no estás no perdés tu santificación porque estás casado con un incrédulo vos creyente no llegas a ser el mundo porque estás con alguien el mundo sino al contrario por por ser creyente tu marido es bendecido con tus con tu santificación está diciendo al creyente no es una relación ilícita no es una relación que deshonra al señor no es una relación que te hace inmundo no es una relación que es un mal uso de tu cuerpo que es el templo del espíritu santo porque según la postura de los corintios mantenerse casado y tener relaciones podía hacerles inmundos delante de dios entonces pablo dice no no es así tan equivocados es al revés el creyente en vez de ser causado a ser inmundo por el incrédulo el creyente santifica el incrédulo no es transferido la inmundicia del incrédulo al creyente sino es transferido o es santificado el incrédulo por el creyente ahora qué significa santificación no debemos pensar que esto va a transformar al incrédulo ni en salvo ni en una persona santa en sí delante de dios sino la palabra recuerdan en su base significa puesto aparte o apartado también en este caso el verbo es un verbo en tiempo perfecto es perfecto que significa el incrédulo es santificado desde el momento que se convierta su cónyuge en el momento que su cónyuge llega a ser creyente y es santo delante de dios el incrédulo es santificado en él qué significa eso es más fácil entender lo que no significa que no significa que es salvo ni que es declarado santo delante de dios porque es imposible dentro del texto pero si entendemos la palabra por ser apartado para dios entonces entendemos la realidad de que el incrédulo en el matrimonio disfrute de las bendiciones de dios sobre el creyente ya de pronto voy a hablarlo de marido y esposa así ya de pronto un marido incrédulo tiene una esposa que es transformada ya es honesta ya no usa malas palabras ya no mienta cambió su palabra cambió su conducta cambió sus actitudes cambió todas sus cosas eso es una bendición para el incrédulo aún si lo reconoce de un día para el otro tiene una mujer que ora por él y ora por su familia y busca la bendición de dios para su familia quizás él no reconoce esa bendición pero lo recibe es bendecido en es santificado en ella vemos el impacto espiritual y moral en la vida de los familiares de la persona que se convirtió entonces creemos que es la mejor manera de entender esta palabra santificada el incrédulo está puesto aparte realmente la familia entera está puesto aparte para la bendición del señor porque uno de los cónyuges conoce a cristo como salvador juan calvino hablando de este pasaje dijo lo siguiente la piedad del creyente hace más para santificar al matrimonio que la impiedad del incrédulo hace para hacerlo en mundo voy a repetirlo la piedad del creyente hace más para santificar el matrimonio que la impiedad del incrédulo hace para hacerlo inmundo recuerden que los corintios están preguntando mi matrimonio me hace inmundo porque estoy casado con un incrédulo y pablo está diciendo no tu marido incrédulo es bendecido es puesto aparte es apartado en ciertamente para dios como familia porque tú eres parte de esa familia ahora debemos entender que esto puede tener implicaciones más profundos también no es una garantía pero es lo que ha pasado en muchos matrimonios lo que vemos en primero de pedro 3 1 y 2 donde dice así asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas considerando vuestra conducta casta y respetuosa si es posible que tu marido sea salvo es posible que tu esposa sea salvo y eso va a venir por la palabra de dios está implícito así en primero pedro 3 1 y 2 pero viene por tu conducta por tu amor por tu paciencia por tu perseverancia por tus oraciones todo eso dios utiliza para que quizás sea salvo pero para que seguro tu familia esté apartado para el señor santificado ahora ahora vemos exactamente la misma idea en la última frase donde dice pues de otra manera vuestros hijos serían en mundos mientras que ahora son santos queda está diciendo si era verdad que estar casado así si fuera cierto que el incrédulo hace mundo al creyente entonces sus hijos serían en mundos serían en mundos en mundos por tu relación en mundos por el incrédulo en la casa serían en mundos pero él está diciendo aquí otra vez no son en mundos sino son santos son puestos aparte los hijos también reciben las bendiciones ahora otra vez no significa que los hijos son salvos porque la salvación es personal nadie puede ser salvo en el lugar de otro la biblia no enseña salvación familiar sino cada ser humano que hay necesita reconocer que es pecador que está perdido en su pecado que está rumbo al infierno que necesita de un salvador y tiene que reconocer y creer que Jesús pagó la cuenta por nuestros pecados en la cruz y que Cristo resucitó y tiene que poner su fe en Cristo así que yo no puedo trasladar mi salvación a mis hijos no es lo que dice acá que son santos sino son apartados y no son en mundos simplemente porque uno del matrimonio es en converso vemos algunos indicios de eso por ejemplo en Hechos 2 38 y 39 esto es el día de Pentecostés y dice Pedro le dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos así que las promesas que reciben los padres son también para los hijos y está mencionado acá que no es trasladado no garantiza nada pero es una realidad que ellos podían saber también lo dice en segunda Timoteo 3 cuando Pablo escribe a Timoteo dice pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadíte sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús de que está hablando Timoteo tenía una mamá y una abuela que conocieron al Señor que fueron fieles al Señor y ellos le enseñaron la palabra de Dios y esa palabra de Dios le hizo sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús entonces no era no era Timoteo salvo porque mamá y la abuela fueron salvos pero Timoteo escuchó el evangelio porque la mamá y la abuela fueron salvos y él conoció a Cristo también Efesios 6 4 dice vosotros padres no provoque esa ira a vuestros hijos sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor entonces los que están en matrimonio un creyente con un crédulo el incrédulo disfruta de las bendiciones de que Dios apartó esa familia para sí mismo para su bendición los hijos reciben la bendición de ser enseñado la palabra de Dios enseñados el evangelio ser criados en la amonestación del Señor y si eres casado con un incrédulo no te olvides de eso tienes un ministerio a tu marido no es siempre por palabra y por tu conducta tu pureza tu ejemplo tu paciencia tu perseverancia que Dios utiliza para que él sea salvo y tus hijos debes criarlos en la amonestación del Señor déjame contar dos ejemplos muy brevemente que son muy personales y muy importantes para mí los padres de mi esposa Cristina se convirtieron de adultos ya Cristina era niño niña pero sus padres se convirtieron después de ser casados la primera que se convirtió fue mi suegra ella se convirtió yo no estaba presente obviamente pero mi mi suegro estaba muy enojado muy molesto era un una lucha terrible y él le amenazó con divorciarse de ella por haberse creído en Cristo y dedicarse a las cosas del Señor ahora en el caso de ellos eso fue algo que él expresó y algo que él quería hacer pero gracias a Dios por el testimonio de ellas y ella y otros alrededor de algunos amigos que hicieron estudio bíblico con ellos él también se convirtió y hoy en día de esa familia realmente de los cinco hijos todos están o han estado en el ministerio sirviendo al Señor y algunos nietos de ellos también entonces pero eso fue la realidad cuando uno se convertía al otro no produjo esa clase de crisis le doy otro ejemplo muy pegado y realmente parte de la misma historia la abuela de Cristina también se convirtió y fue complicado con su marido también y fue complicado con su familia y ella tuve que pagar un precio pero lo que quiero decir de eso es que ella testificó a sus hijas a sus yernos y sólo voy a resumirlo así en este momento de la abuela de Cristina 13 descendientes de ellos están sirviendo al Señor en el ministerio 13 ella se convirtió de adulto estando casado con un incrédulo pero el Señor utilizó su testimonio su conducta su su prédica en una manera tremenda entonces si te encontrás casado así si te encontrás que te convertiste ya estar estando casado y tu marido es incrédulo tu esposa es incrédula simplemente dar gracias a Dios que tu cónyuge es santificado en ti es bendecido por tu presencia date cuenta que tus hijos no son inmundos sino son apartados para el Señor y tiene el privilegio de escuchar el evangelio de ti ser creado en la imagen en la en la amonestación del Señor y esté orando perseverando con paciencia esperando la salvación de sus familiares viviendo para la gloria del Señor entonces en el primer caso que dice el Señor si uno se convierta el otro no el incrédulo está dispuesto quedarse casado mandato quedate no te abandones no le abandones quedate casado ahora hay una mentira pegado a esto también pero es una mentira muy raro pero necesito mencionarlo porque lo he escuchado tantas veces en mi vida algunos encuentran en este pasaje permiso para casarse siendo creyente casarse con un inconverso o sea ellos dicen ves hay un creyente un inconverso así que yo soy un creyente puedo casarme con un inconverso y él será santificado por mí no es lo que está diciendo el pasaje el pasaje no está hablando de un creyente que se casa con un inconverso cómo es eso porque otra vez versículo 39 dice en el Señor segundo Corintios 6 14 dice no usunais en yugo desigual con los incrédulos así que esto no está hablando de que me da permiso a mí como como creyente a casarme con un inconverso si no está hablando de algo mucho más más complicado y una cosa que uno no buscó si no lo encuentra y es que después de estar casados uno se convierte así que animo especialmente a los jóvenes no manipulan el texto sacándolo fuera de contexto haciéndolo decir algo que no está diciendo eso es el primer caso ahora el segundo caso lo encontramos comenzando en versículo 15 dice así pero si el incrédulo se separa se parece pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso sino que a paz nos llamó Dios porque qué sabes tú mujer si quizás hará salvo a tu marido o qué sabes tú marido si quizás hará salva a tu mujer ahora entonces el cuarto de estas situaciones o casos es cuando el cónyuge incrédulo decide divorciarse de su cónyuge que recién se convirtió otra vez es condicional es una situación dice versículo 15 si si hay un matrimonio uno se convierta y versículo 5 si el incrédulo decide divorciarse porque el otro creyó en el caso de que el incrédulo se separa ahora otra vez por qué va a querer separarse un incrédulo ya lo mencionamos pero déjame mencionarlo de vuelta para que lo vemos dentro de su contexto cercano acá el incrédulo quiere separarse porque su esposa ya no se somete a su religión porque su esposa ya no participa más en su vida pecaminosa porque es una vergüenza social o político quizás le afecta en su círculo social porque la mujer asiste a la iglesia el hombre no quiere dedicar sus domingos a eso porque quizás por la porque la esposa se dedica al señor y él quiere que se dedica solamente a él quizás porque ellos ellos ahora tienen nuevos hermanos y quiere tener comunión con los hermanos y él quiere tener comunión con sus amigos y es como que viven dos vidas separadas quizás es porque ellos quieren ofrendar dinero a su iglesia al señor y él no está está totalmente en contra de eso tiene miedo de eso y podemos seguir la lista y yo usé el ejemplo de que la mujer se convirtió pero puede ser al revés porque habla de los dos casos aquí entonces el incrédulo puede tener muchas razones decir basta si vas a seguir a cristo yo me divorcio de ti debemos entender que la conversión de uno impacta la vida del otro en gran manera entonces dice en la condición de que el incrédulo se separa y ahora viene que lo que quizás puede ser una una sorpresa dentro del contexto de todo lo que hemos visto pero aquí encontramos nuestro mandato versículo 15 si el incrédulo se separa mandato sepárese sepárate divorciate ahora es un imperativo no es opcional si tu marido incrédulo decide divorciarte divorciate y no es permiso no es opcional es un mandato dios está diciendo si él quiere divorciarse de ti hágalo hágalo punto es lo que quiero que hagas es el mandato de dios en este caso ahora como sabemos que dios quiere mantener relaciones quiere mantener matrimonios nos llama la atención esto pero debemos entonces entender por qué dios nos manda a ser así porque en primer lugar está diciendo dentro del mundo griego romano y también en nuestro mundo si tu marido incrédulo quiere divorciarse de ti no puedes hacer nada va a ser una realidad no es tu decisión está fuera de tu control vos no puedes decir no y queda un no vos solamente puedes pelear en en vano por algo pero no puedes garantizar el resultado entonces está diciendo en el mundo de aquel entonces que se aplica a nuestro mundo si tu marido incrédulo o su esposa incrédula decide divorciarse porque tú te convertiste divorciaste emperativo mandato no impedirlo ahora dice entonces que se separa sepárese mandato pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso sino que a paz no se amó dios dios está diciendo al creyente al cual su cónyuge incrédulo quiere divorciarse está diciendo no impides que sea así no peleas no entras en el conflicto no tengas amargura no hagas demandas legales no te metes a pelar a pelear y hacer un un escándalo por esta situación porque es en vano pero también ahora nos dice en versículo 15 en este caso en este en semejante caso dice no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre está diciendo la palabra servidumbre viene de la palabra dulos duló dulado es no está esclavizado no está bajo el dominio de su cónyuge no está bajo el dominio de nadie debe entonces decir listo estoy libre de esta persona estoy libre de este matrimonio no porque quiero no porque lo que deseo sino simplemente porque en el mundo griego romano mi marido mi esposa quiere divorciarse de mí no tengo opción lo que quiero que observen acá es que no dice nada de que el hermano puede casarse de nuevo está no sujeto a servidumbre no está sujeto a al dominio de su marido no está sujeto a un mandamiento que depende de él porque no depende de él sino es la decisión de su cónyuge ahora otra vez algunos aquí quieren agregar como si el versículo decía pues no está el hermano o hermano sujeto a servidumbre en semejante caso sino está libre para casarse de nuevo pero quiero que miren bien en el texto a ver si encontras una frase que dice algo parecido a eso es muy interesante ver que la palabra servidumbre que es du la o no es la misma palabra por ejemplo que se encuentra en capítulo 7 versículo 39 cuando dice la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vivo pero si el marido muriera libre es entonces que pasa en el matrimonio está ligada hasta que muere uno y después está libre sería interesante si aquí la palabra si hubiera dicho en este caso el hermano o la hermana no está ligado pero no dice eso sino dice que no está sujeto a servidumbre entonces la palabra ligado fue la palabra utilizado para estar libre para casarse de nuevo porque porque murió el marido en romano 7 2 dice porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras que mientras este vive pero si el marido muere ella queda libre de la ley del marido otra vez la palabra sujeta allí no es la palabra que encontramos acá esclavizado que otra vez en romano 7 está sujeta por la ley mientras que vive pero después está libre no usa esa palabra entonces otra vez hermanos disculpe que repito este vez tras vez tras vez pero es importante porque la gente le gusta practicar exógesis para encontrar permiso acá de casarse de nuevo en este caso tener que agregarlo el texto porque no está no está en el texto y observan otra cosa también porque para nosotros ya pasó más de un mes pero mire estamos en versículo 15 mira versículo 11 y si se separa que quédese sin casar o reconcíliese con su marido esas son las únicas dos opciones es imposible que en versículo 15 pablo le está ofreciendo otra opción y con más razón que vamos a ver en versículo 16 lo que está diciendo entonces otra vez tenemos que aquí tenemos la situación de que el incrédulo se separa el mandato es separate entonces no estás esclavizado a luchar y pelear para decir no el señor quiere que mi mensaje mi matrimonio quede intacto que es lo que el señor quiere pero si tu cónyuge decide no hacerlo y puede disolver el matrimonio por el divorcio y no te queda otro entonces dale divorcio no pelees no luches no hagas el conflicto etcétera ahora porque mire mire al final del versículo 15 porque no dice el propósito del mandato de de divorciarse dice sino que a paz nos llamó dios yo no nos llamó al conflicto yo no no nos llamó a pelear no nos llamó a la amargura no nos llamó a impedir lo que el inconverso quiere en este caso cuando su vida ha sido cambiado por nuestra conversión dios no quiere que nosotros luchamos hasta la muerte en un conflicto de amargura y como nosotros llamamos mala sangre sabemos que los divorcios normalmente están llenos de conflicto y vemos que ese conflicto afecta a los dos el hombre la mujer y afecta a los hijos y ahora el señor dice no si el otro decide divorciarte y realmente no te queda otro divorciate porque a paz nos llamó dios yo no llamó a paz me hace pensar en lo que dice pablo en romanos 12 18 cuando dice si es posible en cuanto dependa de vosotros está en paz con todos los hombres entonces sería doloroso sí pero también sería comprensible porque tu vida ha cambiado por completo y tu esposo tu marido nunca anticipaba este cambio le cambia su vida y es un hombre natural no es salvo no entiende entonces dice basta yo quiero un divorcio bueno divorciarte pero no entras en la pelea y ahora está confirmado toda esa interpretación esa idea porque mire lo que dice versículo 16 porque qué sabes tú mujer si harás salvo si quizás quizá harás salvo a tu marido y después dice al otro lado o qué sabes tú o marido si quizá harás salvo a tu mujer entonces si entras en esa un divorcio conflictivo con toda la mala sangre con toda la amargura con todos los insultos que a veces acompañan eso te va a dar oportunidad de ganar 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 a tu marido para el señor muy difícil muy difícil pero pablo termina este párrafo por decir qué sabes qué sabes tú mujer qué sabes tú hombre quizás harás salvo a tu marido quizás harás salvo a tu esposa eso significa que quizás el señor te utilizará para que él sea salvo entonces paz es mejor que el conflicto y paz porque no tiene que perder la esperanza y miren 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 bien otra vez en nuestro entender de este pasaje si yo agrego a versículo 15 que si mi marido mi esposa se divorcia de mí entonces estoy libre para casarme de nuevo ahora qué hago cuando mi marido se convierte qué hago ya me casé de vuelta con otro pero mi marido ahora se convierta ahora qué hago y pablo están diciendo entonces si él pide divorcio paz sin conflicto sin amargura dale divorcio porque dios nos llamó a paz y qué sabes tú quizás harás salvo a tu marido como harás salvo no bueno lo puedes salvar lo que está diciendo es por tu palabra tu conducta tu paciencia tu amor la paz con el cual enfrentaste las cosas que dios utiliza todas esas cosas para que tu marido se convierta y cuando tu marido se convierte qué pasa volvemos a versículo 11 vos te quedaste sin casar y ahora podés reconciliarte con tu marido y uno dice eso nunca pasa cómo estás hablando bueno he compartido antes de un amigo mío un conocido mejor dicho mío que me contó su historia que se divorció estando en conversos los dos se casaron y se divorciaron y él después se convirtió y comenzó a crecer y los dos estaban sin casarse de nuevo y el señor puso en su corazón a compartir el evangelio con su esposa y él luchaba con el señor dijo por qué le voy a compartir el evangelio si ella no quiere saber nada conmigo y no quiere saber nada con dios y la historia fue no muy largo pero algo largo no voy a compartirlo todo pero me contestó me comentó me dijo que al final habló con su esposa la primera que le habló ella le trató mal dice cómo cómo me vas a hablar de esto no quiero hablar de esto no quiero ir a la iglesia contigo no quiero saber nada y él dijo viste señor es en vano por qué me mandaste hablar con ella si ella no quiere saber nada pero pasaron unas semanas y le invitó a la iglesia y fue a la iglesia con eso con él y al final también se convirtió y hoy en día están casados y está sirviendo al señor yo lo conocí dentro de un contexto ministerio él está sirviendo al señor con su vida hoy menos mal que ninguno de los dos se casó sino que esperaron entonces segunda situación dos personas están casados uno se convierta el otro exige un divorcio mandato divorciate pero quedate soltero y esperar reconciliación con tu marido no entras en conflicto porque dios nos llamó a paz y qué sabes tú que quizás el señor te utilizará para que sea salvo tu marido o tu esposo ahora hay una mentira agregado esto también y ya lo mencioné así que solamente lo menciona ahora muchas personas agregan a versículo 15 permiso para casarse de nuevo no se ve ni está mencionado la palabra servidumbre no significa eso no es la palabra utilizada en otros lugares que podía dar la idea de estar libre de casarse de nuevo es eso jesís hay que agregar algo el texto para encontrarlo ya está definido en versículos 10 y 11 y está definido en versículo 16 porque quizás se va a salvar tu marido su esposa por eso es verás a ver si el señor te da la oportunidad alguna vez de ver los salvos y reconciliarse entonces estos son ya los cuatro casos que Pablo menciona aquí sobre el matrimonio y hoy hemos visto dos mandatos de dios más si tu cónyuge no es salvo no la abandones si no se es una bendición para él orad por él intenta ganar a tu cónyuge con tus palabras con tu conducta con tu perseverancia con tu respeto criada a tus hijos en la amonestación del señor aunque tu marido tu esposa no te acompaña y acordate siempre de primera pedro 3 1 y 2 asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas considerando vuestra conducta casta y respetuosa así que hombre casado con una mujer sin cristo no pierdes esperanza seguir orando seguir viviendo un testimonio seguir demostrando que estamos llamados a la paz seguir viviendo para cristo y creando a sus hijos en la amonestación del señor segundo caso es si tu cónyuge no es creyente y se divorcia de ti mandato divorciate pero como en paz sin conflicto sin amargura sin peleas y después que quedate sin casar confiado en el señor esperar y orar por el día que tu cónyuge se convierta y puedes reconciliarte en el señor y formar un matrimonio cristiano que es lo que el señor estaba ofreciendo como esperanza aquí ahora quiero hacer otra aplicación acá jóvenes no hay permiso acá de casarse en yugo desigual lo hemos visto vez tras vez no unáis en yugo desigual con el incrédulo no trastornes la escritura para que para encontrar aquí un permiso que no está no está diciendo dios que si vos a propósito te casas con un inconverso que dios va a santificarle por medio de ti va a ser muy difícil que dios lo santifica por medio de ti si estás viviendo en desobediencia al señor al trastornar las escrituras en esa manera he conocido a muchas personas que visitaron este pasaje totalmente fuera de contexto y porque yo diría lo mismo que hemos visto sobre el tema de este capítulo por la dureza de sus corazones trastornan las escrituras para decir esto es lo que yo quiero hacer entonces voy a cambiar el sentido de este pasaje para justificar lo que yo quiero hacer no hay un permiso para casarse con un inconverso y no hay un permiso para casarse de nuevo ahora quiero terminar con dos cositas más primero siempre en 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 la familia cristiana en nuestra iglesia en cualquier iglesia hay algunos matrimonios así hay algunos donde uno se convirtió el otro no entonces les animo como iglesia animo a la iglesia oramos por esos esos hermanos no es fácil su situación no es ideal y ellos anhelan tener lo que muchos de nosotros tomamos como un hecho poder orar con su esposo su marido poder tomar decisiones bíblicas juntos poder asistir a la iglesia juntos poder estudiar la biblia juntos muchos de nosotros lo tomamos como un hecho como parte de la vida pero ellos no tienen eso entonces necesitan de nuestras oraciones oramos que ellos pueden ser fieles en el hogar y tener un testimonio fuerte y firme oramos que su conducta sea llamativo a su conchuga incrédulo para que sepa que cristo ha transformado su vida oramos que pueden tener paciencia y seguir creyendo que dios puede obrar todavía en su esposa su marido oramos que tengan sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo no hablar sabiduría para someterse por ejemplo a su marido en todo pero saber cuándo no pueden someterse porque le obliga a desobedecer al señor oramos con ellos por la salvación de su conchuga y por la salvación de sus hijos esas personas los amamos y necesitan el amor y apoyo de la familia cristiana así que les animamos a ellos y quiero decir también a ustedes que son así primero aclaro que no es pecado estar en esa situación creo que ya saben eso no es pecado era muy común en aquel entonces si eres creyente de primera generación es muy fácil que te encontras en esa situación quiero animarte con las palabras de Pablo aquí al final cuando él dijo que sabes tú si quizás harás algo a tu marido a tu esposa que sabes tú no pierdes esperanza no pierdes esperanza quizás pasó un mes quizás pasó un año quizás ya pasó 20 o 30 años no pierdes esperanza que sabes tú cómo y cuándo el señor va a obrar así que seguí orando por tu cónyuge seguí orando por tu marido seguí orando por tu esposa seguí manteniendo un testimonio delante de él quizás serás salvo hoy no pierdes esperanza seguís esperando con anticipación del poder de dios en la vida de esa persona bueno vemos por todo lo que estamos estudiando aquí que el evangelio transforma vidas el evangelio transforma matrimonios el evangelio transforma familias y sigue haciendo lo mismo hoy y si estás mirando en el mensaje o escuchando quizás eres esposo marido incrédulo de un creyente si es así espero que lo has escuchado con mucha atención en ninguna manera estamos pensando menos de ti todos fuimos así todos fuimos incrédulos todos fuimos perdidos en un momento en nuestros pecados todos nosotros tuvimos que reconocer nuestro pecado y venir al señor con humildad con arrepentimiento y confiar en cristo y lo que él hizo en la cruz si tu esposa tu marido ya es creyente y has escuchado este este mensaje no estamos hablando mal de ti te amamos todos fuimos así ninguno de nosotros merecemos merecemos ser hijos de dios pero hoy te puedo presentar a ti lo mismo que me fue presentado a mí en un momento y eso es que naciste en pecado eres pecador dios aborrece el pecado dios juzga el pecado la paga del pecado es la muerte eterna estás perdido en tus pecados como todos fuimos pero dios te amó tanto quien vio a jesús y jesús fue a la cruz y fueron cargados sobre jesús tus pecados y mis pecados jesús pagó la cuenta por nuestros pecados y jesús después resucitó de los muertos en victoria sobre el pecado y victoria sobre la muerte y si estás mirando en este momento podés ir al señor en tu corazón habla con dios él está presente él está allí contigo decile es verdad yo soy un pecador yo no puedo dejar de pecar en mi esencia es quien soy entiendo que la paga el pecado en la muerte eterna pero hoy reconozco mi pecado y que necesito de un salvador y hoy pongo mi fe en el señor jesucristo y la obra que él hizo en la cruz creo que él murió en mi lugar creo que él pagó la cuenta por mis pecados creo que él resucitó para darme vida a mí y hoy pongo mi fe en el señor jesucristo como mi salvador él te salvará y si estás escuchando y tu esposa ya es creyente tu marido ya es creyente vaya a decirles ellos van a estar recontentos no tenga vergüenza ellos van a estar tan contentos pero sobre todo vos vas a haber pasado de la muerte a la vida habiendo confiado en cristo como tu salvador oremos señor te amo gracias por este pasaje por todas las instrucciones prácticas que diste a los corintios y ahora nosotros ayúdenos señor a aplicarlos a nuestras vidas tenemos matrimonios que han sido cambiados por el evangelio primero con uno y después con el otro y al final en muchos casos un matrimonio cristiano que ha glorificado a ti te damos gracias por esos ejemplos ayúdenos señor al ver estos casos a simplemente mirarlos ver los mandatos y humildemente obedecer los mandatos que nos has dado sin buscar cosas que no están sin tratar de cambiar las escrituras por la dureza de nuestros corazones sino simplemente aplicando las verdades de tu palabra a nuestras vidas y a nuestra iglesia pedimos señor en esta en este día por hermanos en cristo que están casados con personas que no conocen a cristo sabemos que aman a sus cónyuges se casaron con ellos y los aman y quieren tener un excelente matrimonio y pedimos señor que ayudes a los creyentes en matrimonios así a con paciencia dar testimonio de cómo cristo ha cambiado sus vidas de con perseverancia de mostrar las virtudes de cristo y lo que ha hecho en sus vidas que pueden demostrar fruto de arrepentimiento para que como dijo pedro en primero pedro tres que el otro sea salvo por la conducta de su esposa en ese caso señor pedimos que ayudes a los hermanos que están en esa situación que puedan con mucho amor y mucha humildad comunicar con sus vidas el poder transformador del evangelio y pedimos señor por cualquier que puede estar mirando quizás está casado así quizás no pero los que están mirando y no conocen a cristo como salvador pedimos señor que hoy podían acercarte a ti confesar su pecado arrepentirse de su pecado reconocer que son pecadores y que merecen la muerte eterna pero señor pido que hoy pondrían su fe en el señor jesucristo creyendo que cristo pagó la cuenta por sus pecados que cristo murió en su lugar para que ellos no tengan que morir y señor pedimos que hoy pondrían su fe en el señor jesucristo y su obra en la cruz pedimos señor que tu espíritu santo obrara en nosotros hoy pedimos en el nombre del señor jesús amén bueno hermanos muchas gracias por su atención hemos estado muchas semanas en este tema creo que es un tema sumamente importante esperamos que lo de hoy ha sido útil puedes aplicarlo si tu marido y tu esposa no es salvo puede ser de bendición si estás escuchando esto y no eres salvo que animo que pongas tu fe en cristo si no estamos en ninguno de esos dos casos que oramos y animamos y apoyamos a nuestros hermanos que sí porque necesitan de nuestro apoyo nuestro amor nuestra comprensión y de nuestras oraciones así que gracias esperamos verles un rato esperamos tener otro día de sol hoy para reunirnos en el aire libre pero como dije al principio ten atentos a nuevas medidas del gobierno los gobiernos están cambiando cada rato cómo enfrentar esto nadie entiende el virus nosotros tenemos que responder a las autoridades pero lo que quiero que nos acordamos sobre todo es que el único que entiende todo lo que está pasando es nuestro señor él no está sorprendido por nada de esto y él él entiende el virus él entiende nosotros y él sabe lo que está haciendo él tiene propósitos en este momento que los está cumpliendo así que hermanos confiamos en nuestro señor nos sometemos a nuestro señor lo comprometemos en congregarnos como el señor nos mandó y pedimos sabiduría de dios para cumplir con todas las medidas que el gobierno nos nos pone así que les animo seguimos hasta hasta que venga el señor y nuestro propósito en este tiempo es glorificar a dios así que muchas gracias que el señor le bendiga no 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 Gracias por ver el video